Hola, hoy vamos a hablar del teorema de la altura y vamos a demostrar su fórmula. El teorema de la altura se aplica a triángulos rectángulos como el que veis en pantalla. Ahí veis el triángulo ABC. Dicho triángulo se trata de un triángulo recto en A, es decir, con un ángulo de 90 grados en A. Basándonos en el teorema del arco capaz vamos a dibujar el arco, este arco de circunferencia que tiene centro en el punto medio de la hipotenusa y que por el teorema del arco capaz pasa por el vértice A. El centro estaría en el punto medio de la hipotenusa BC y como veis pasa por el vértice A. Bien, ¿qué dice el teorema de la altura? El teorema de la altura es, dado el triángulo rectángulo que veis, el triángulo ABC, el teorema de la altura dice que el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa, es decir, X al cuadrado, es igual al producto de B por C, siendo B y C los dos segmentos en los que la altura X divide a la hipotenusa original. Ahí veis, X al cuadrado es igual a C por B. Aquí veis como queda marcada el centro de la circunferencia del arco capaz. Bien, vamos a ver de dónde procede esta fórmula. Vamos a demostrar esta fórmula que está basada en la semejanza de tres triángulos. Está basada en triángulos semejantes. El triángulo ABC, el triángulo grande, es un triángulo semejante a los dos triángulos en los que queda dividido por medio de la altura. Es decir, a este de la izquierda que veis y al de la derecha también. Vamos a ver esta semejanza de triángulos. Volvemos al punto anterior donde teníamos únicamente marcado el ángulo recto. Vamos a llamar al ángulo del vértice B con la letra alfa. Si este ángulo se llama con la letra alfa, esto va a generar que forzosamente el ángulo del vértice C va a ser 90 menos alfa. Es decir, va a ser el complementario. ¿Por qué sucede esto? Porque la suma de los tres ángulos, como sabéis, de un triángulo cualquiera tiene que ser siempre 180 grados. Es decir, ya tenemos 90 en el ángulo A, pues ahora si B es alfa, C será lo que le falta a B para llegar a 90, es decir, 90 menos alfa. A continuación, vamos a analizar el triángulo de la derecha. Es decir, en este caso llamamos con el vértice H al nuevo vértice que genera la altura sobre la hipotenusa, la antigua altura X, y este va a ser el ángulo recto del nuevo triángulo rectángulo azul que veis en la pantalla. Bien, el vértice C continúa siendo 90 menos alfa, como era anteriormente. Entonces, automáticamente, esto obliga a que en el vértice A me va a generar un ángulo alfa. Por lo tanto, como los tres ángulos son iguales a los ángulos del triángulo grande, esto obliga a que este triángulo es semejante al anterior. Cuando los ángulos de dos triángulos son iguales, los dos triángulos son semejantes. Vamos con el triángulo de la izquierda, BHA. Recordad que al ángulo del vértice B lo llamábamos alfa, el ángulo recto, como veis, está en H, y esto obliga a que en este caso el ángulo del vértice A va a ser 90 menos alfa. Como veis, tenemos alfa, tenemos 90 menos alfa y tenemos el ángulo recto. Volvemos a tener otro triángulo cuyos ángulos son iguales a los de los dos triángulos anteriores. Y esto implica que van a ser triángulos semejantes. Ahí tenéis los dos triángulos enfrentados, el azul y el naranja. Veis que en este caso el ángulo alfa de aquí, que en este caso estaría allí, el ángulo 90 menos alfa, que aquí aparece en el vértice A, aquí estaría en el vértice C. Vamos a hacer una cosa. Vamos a girar el triángulo naranja que veis, tomando como centro de giro el vértice H. Antes de hacer este giro, vamos a quitar los nombres de los vértices y vamos a dejar los lados, ya que son las magnitudes de los lados las que queremos relacionar. Bien, ahí veis claramente los dos triángulos semejantes. Se ve fácilmente como el triángulo azul es semejante al triángulo naranja. Ahí veis el triángulo naranja, pequeño, es CDX y el triángulo grande, azul, que es XAB. Veis que X aparece dos veces. Es porque este lado se ha desdoblado y ha girado también para colocarse en horizontal. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que el lado X es proporcional al lado C, el lado A es proporcional al lado D y el lado B es proporcional al lado X. Estos lados son proporcionales 2 a 2. Esta proporcionalidad basada en el teorema de Tales lo que dice es que el cociente de dichos lados proporcionales va a ser siempre una constante, es decir, va a ser igual a A partido de D, va a ser igual a B partido de X y a su vez va a ser igual a X partido de C. Esto, como os digo, se basa en la proporcionalidad de segmentos mediante el teorema de Tales. Bien, pues esta igualdad de abajo nos vamos a quedar con las dos últimas fracciones, es decir, B partido de X es igual a X partido de C. Si tenemos estas dos fracciones igualadas, podemos afirmar que el producto de sus diagonales es igual también, es decir, X por X es igual a B por C. Ahí tenéis el teorema de la altura deducido. De este teorema de la altura también se deduce, si despejamos el cuadrado de la X, me va a salir que X va a ser igual, para despejar este cuadrado, le tengo que sacar la raíz al producto de B por C. X cuadrado es igual a B por C. Si despejamos, como veis, X es igual a la raíz de B por C. Ahí tenéis las dos afirmaciones del teorema de la altura. Espero que os haya servido. Un saludo.